¿Listo muy bien? Hola que tal comunidad, soy el propio Oscar, hoy estoy en compañía de este hermoso y maravilloso grupo, comunidad, hoy nos vamos con una excelente rutina para todos ustedes, recuerda seguirnos en redes sociales, por Facebook como el propio Oscar, y por Instagram, el propio Oscar todo, también nos invito a que se suscriban al canal de YouTube, el propio Oscar. Y recuerda que este programa se llama Muévete por tu salón, a los que vinimos, nos fuimos, listo pues, allá en casa también, en Esplaza, en Esplaza vamos, ingeniería caca. Caca, vuelvo, marca, arriba, arriba, fuerte, vamos, eso es, una nomás, listo, salta y estirando. Eso es, síguelo, vamos, más rápido, eso es, síguelo, esplaza, esplaza, cállelo, cállelo, cállelo. Vamos, vamos. Vamos. Eso es. Bien. Vamos. Vamos. Apertura. En casa. Vamos. 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 Con fuerte. Dale. En casa En casa Cándalo En cambio Vamos Hueso A perdura En tu cocino En tu mano En tu mano En casa En casa Síguelo Síguelo Vamos En casa Síguelo Salga Bájalo Síguelo Bájalo Munguilera Vamos De patutos Abajo Abajo Eso es Abajo Vamos Ahí despues Arriba Eso Arriba Que lo es pesada AAM Si, dale Mira De patates AAM Si Vamos AAM 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 Muy cansancio Siga Desplaza Gol Cortanga Cortanga Mancha Arriba Muy bien Un aplauso para ustedes Recuerda Que este programa Se llama Muévete por tu salud Chao, chao